El Ministerio Fiscal, en cumplimiento de sus funciones constitucionales de promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público, ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre. La querella contra los miembros del Gobierno se ha interpuesto ante la Audiencia Nacional, que es la competente para conocer de los delitos imputados, ya que los querellados no ostentan la condición de aforados al haber sido cesados en sus cargos. A su vez, la querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento, que con sus acuerdos posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista, se ha interpuesto ante el Tribunal Supremo al conservar la mayoría de los querellados el aforamiento, dada su conducción de miembros de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña. En ambas querellas se solicita, como es lógico, que sean citados los querellados para prestar declaración y posterior comparecencia en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados. Gracias.